hola por aquí andamos hoy no fui a trabajar porque tuve una cita médica nada preocupante solo algo de rutina que cada año yo me hago y me tocó gracias a dios todo está bien y aquí estoy acabo de llegar con hambre ahora voy a cocinar me estoy tomando un café de starbucks ayer fui a starbucks con mi esposo porque estaba loca por tomarme un cafecito de estos fríos que ellos tienen esto es vainino caramelo frappé y me encanta y nos lo trajimos para acá porque ahora en los starbucks no puedes entrar a tomar te tienes que coger las cosas y llevarte la pero a mí me encanta esto yo lo tomé cuando estuvimos en las vegas antes yo decía café frío el café se toma caliente pero usted sabe que uno va cambiando gusto con los tiempos y en cuando estuvimos las vegas mi hijo se tomó uno y le dije déjame probar y para qué fue eso una perdición porque ahora me gusta demasiado entonces allí cuando el trabajo le dije a mi esposo vamos a comprar café para no hacer café caliente hace mucho calor y fuimos cerquita aquí a dos cuadras tenemos un starbucks ahí lo compramos y yo me tomé el mío y mi esposo lo encontró demasiado dulce entonces no lo quiso y ahí lo dejó yo dije déjalo y déjalo en el frío y ahora me lo estoy tomando está exquisito como si estuviera acá abajo así entonces estoy aquí mirando para abajo de mi ventana para abajo déjame mostrarle un poquito a ver si se puede que ustedes lo pueden ver a ver si puedo cambiar esto aquí porque cuando me termine de tomar el café voy a cocinar déjame ver un momentico esta es la vista que se ve de mi ventana una de ellas está la ventana el cuarto esto como ven es el downtown de miami por la noche se ve más precioso porque hay muchas luces aquí por ejemplo bueno por aquí esta cosita es no sé si la notan dando vuelta bueno eso es la estrella un mirador que queda vuelta que está ahí en el website un lugar de lo más precioso que está al lado de la bahía donde está lleno de tiendas cafetería música es una una locura esto que está aquí es el teatro esto esto aquí es el teatro limpia esto es posiblemente ese teatro tenga 100 años porque eso desde cuando se fundó casi aquí la calle flag es una de las primeras cosas que hicieron en flag esta fue la primera calle que se hizo aquí en el sur de florida y fueron bueno ya le puedo decir 100 años puede ser y entonces ese edificio no se puede tocar porque es como un patrimonio aquí de la ciudad y ahí lo ven un pedacito de la vista que yo veo desde mi cuarto aquí me pongo ya chismosear todos los carros que pasan que no pasan la gente que camina lo que ahora mismo no pero en algún momento le enseñaré la vista de noche que si es más bonita porque muchos hoteles eso se iluminan muchas luces ustedes saben esta es la ciudad de las luces entonces señores vamos a cambiar la vista para mí aquí sigo terminando mi cafecito hoy voy a hacer unos espaguetis bueno unas pastas pastas cortas pero lo quiero hacer sencillo voy a hacer yo misma la 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 crema voy a hacer unos tomates compré unos tomates ahora antes de llegar a la casa para picarlo una vaca que aquí le dicen beso bueno en inglés a vaca un dientecito de dajo en aceite de oliva todo eso lo voy a hacer que se deshaga bien y se me haga un purecito bien rico de pasta y después le echo la pasta y eso es todo un poquito de queso por arriba todo eso lo acabo de comprar y lo otro que voy a hacer es huevo hervido yo no sé que yo tengo pero yo cuando como espaguetis me encanta comer huevo hervido con los espaguetis entonces vamos a ver déjame tomarme mi cafecito y en lo que se me caliente el agua para hacer las pastas ya les mostraré un poquito como yo la hago queda realmente deliciosa me gusta y veces me gusta comprarlo a la salsa hecha ya pero me encanta también hacerla yo vaya casi me gusta más hacerla yo que comprarla hecha bueno señores me tomarme mi cafecito que las aproveche nos vemos ahorita para ver si les enseño un poquito como hago la pasta yo mi receta particular chao chao bueno aquí estoy en la cocina no me he terminado de tomar el café pero me lo tomo poquito a poquito para cogerlo bien el gusto entonces voy a empezar a hacer mi pasta como ya ven no sé déjenme tirar esta bolsa aquí aquí tengo la agua caliente y aquí los huevos hervidos entonces lo primero que voy a hacer es lavar los tomates esto veis o que compré 2 plátanos maduros que es por otro día pero me encantan los plátanos estos maduros el otro día ustedes vieron que yo cociné hice platanitos maduros otra cosa que compré fueron los tomates que ahora los voy a lavar para picarlos y esta pasta estaba a dos por un peso este chiquitito a ver si la ven entonces compré dos las dos ahora guardo una compré este queso para ponerle por arriba parmesano porque ya viene ya rayadito y estas tortillas que nosotros hay veces por la tarde para no comer arroz ni nada cogemos cualquier carne que sobró le echamos un poquito de ese mismo queso rallado y le hacemos un rollito y ya hacen la comida con cualquier salsita y todo esto me costó 16.61 no sé si lo podrán ver ahí en en presidente porque el presidente fue lo que me me quedaba de camino del del doctor ahora voy a lavar los tomates para picarlo y empezar a hacer mi mi salta aquí están ya lavado mis tomatitos compré 6 ahora voy a empezar a picar mis tomatitos en un ratito cuando los pique les enseño un poco señores disculpen que hay un poco de bulla porque es el extractor del aire este entonces él hace un poco de bulla ya aquí tengo el agua caliente para las pastas yo le echo un poquito de aceite y la sal ya como el agua está bien caliente voy a echar mis pastas yo no sé ustedes pero yo siempre tengo que tener unas tijeras en la cocina todo yo lo pico hasta la carne con tijeras todo lo pico con tijeras porque la mía esto es lo que me lo estoy inventando las tijeras en la cocina entonces ya está listo esto voy a agotar y buscar algo para remover y revolver esto está bien me encanta usar cosas de madera en la cocina esto lo voy a coger para hacer la salsa ahora voy a picarme el tomate ahora voy a picarme el tomate y ahora les enseño cuando terminen los tomates como empiezo a hacer yo mi salsita ok ya como ven tengo mis tomaticos picados y puse esta la cazuelita que es un poco hondita en la candela para empezar a hacer mi salsa esta 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 es la parte para que no se pegue entonces lo primero que hago cojo mi aceite de oliva y echo un poco de aceite de oliva listo listo mas o menos yo echo aceite de oliva con una taza una taza con una taza de té la mitad de una taza de té entonces voy a escachar mis ajitos grandona esto que siempre me cuesta un trabajo escacharlo pero bueno tu sabes que uno tiene su sus manías y yo lo tengo que escachar me parece que así le sale mejor el el sazón el sabor después que lo escacho lo pico un poquito yo aquí estoy haciendo mis huevos bridos no se si ya les dije si creo que ya les dije un pedacito para ver cuando este caliente la manteca mientras tanto ya en mi tabla yo tengo mi ajo y mi tomate entonces mientras tanto voy ahora a lavar las albacas yo después las pongo en papel toalla le envuelvo en papel toalla humedecido para que me duren mas que es rico el olor de las albacas me encanta uff que rico entonces lo voy a lavar esta porque no voy a utilizar mucho mas por cierto le voy a echar unas hojitas aquí a la rafa ya como veo esta la manteca caliente voy lo primero que voy a hacer es echar el ajo y déjame ir sacando sigo con mi tapetito ir sacando a ver si tengo orégano que el orégano es importante en la pasta debo tener debo tener este lo vamos a dejarlo a la vez déjame ver que este otro lado esto me gusta echárselo a los esto es las semillitas de ají picante me gusta echárselo a los me gusta echárselo a los esto es voy a bajar la parte de la que se me quema entonces ya mía esta doradito mi pasta está haciéndose y los huevitos también ahora voy a proceder a echarle los tomates le bajé un poquito la caldera y la caldera esta esta moviendo mucho voy a bajarle a la caldera la caldera y la caldera y la caldera la caldera y la caldera y la caldera la caldera y la caldera tienen una cantidad de agua los tomates pónela para acá y y y y y y la caldera vamos a ir lo que voy a hacer es dejarle los tomates que me se me se mea una pasta con los tomates yo sigo buscando es extraño que yo no tenga de ahí esta es paprika pues no tengo vamos a echarle un poquito de sal al tomate para la salsa y echarle un poco empacho más o menos este echarle dos ramitos a aplicarlo un poco para que no esté flotando y 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 nos vemos cuando más o menos esté la pasta para enseñársela a la salsa y entonces para que vean como me quedo chau estos señores es la pata entonces como ven humedeció un papel y la puse para que me dure un poco más en el frío porque estas cosas se echan a perder demasiado grande entonces así y 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 cuando se enfríe un poquito una pasta fría y ñumi 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 ñumi, bye bye que aproveche tengan buen día todos otra cosa que les iba a decir, por favor suscríbanse a mi canal y denle like a los videitos míos se los voy a agradecer gracias gracias